¿Qué es la red estatal para la educación, salud y gobierno? Es importante resaltar que estamos poniendo particular atención en la capacitación y actualización permanente de las y los trabajadores. Estarán entregando 100 recategorizaciones y 40 basificaciones en cumplimiento al compromiso asignado en el convenio 2015, cláusulas décima séptima y décima octava. En cumplimiento a la cláusula trigésima quinta del convenio sindical 2015, se reconoce con un estímulo al desempeño laboral que consiste en un mes de sueldo a 969 trabajadores. El gobierno del estado otorga además 11 recategorizaciones a trabajadores con enfermedades crónico-degenerativas y 17 recategorizaciones a trabajadores con edad de 60 años o más.